La muerte de Charlie Watts, que fue la baterista de los Rolling Stones, ha llenado de asombro y tristeza a otros músicos, a los seguidores y a aquellos que compartieron con él o conocían muy bien lo que le permitía ser un artista tan especial. Los primeros en manifestarse fueron sus compañeros de la banda. Mick Jagger compartía lo triste que se sentía y lo mucho que lo iba a extrañar. Ronnie Wood le expresaba su amor infinito y Keith Richards publicaba una imagen que habla por mil palabras, una batería solitaria con el cartel de Cerrado. Así también otros músicos que pertenecen o han formado parte de otras bandas. Estoy muy triste de escuchar acerca de la muerte de Charlie Watts. Era un hombre amoroso. Sabía que estaba enfermo, pero no a este nivel. Mucho amor a su familia, a su esposa y a sus hijos. Condoleces a los Rolling Stones. Charlie fue una roca y un baterista fantástico. De todos modos, te amo, Charlie. Siempre te voy a querer. Otro ex Beatle, Gringo Starr, confesó lo mucho que van a extrañar a Charlie y envió paz y amor a sus seres queridos. En la página de Hall & Oates, una publicación decía, no importa la canción que los Stones tocaran con Charlie, siempre tenía un ritmo profundo. Los integrantes de Duran Duran se expresaron muy apenados de enterarse de la pérdida de Watts, a quien describieron como una inspiración para una legión de bateristas desde 1960. Joe Elliot de Deflepard destacaba que aquellos que conocen saben bien que él fue el corazón y el alma de la banda. También recordaba haber tenido el placer de conocerlo y compartir con él en varias ocasiones. Brian Wilson de The Beach Boys y padre de dos integrantes de Wilson Phillips recordó que Charlie era un buen músico, por lo que se sentía impresionado con la noticia. Axl Rose de Guns N' Roses lamentó la situación y expresó su solidaridad a la familia, la banda y los seguidores. Y Slash de la misma banda aseguró que el rostro del rock and roll había cambiado para siempre en ese día de su muerte. Entre los solistas, Elton John describió el día como uno muy triste, pues consideraba a Charlie el baterista máximo y el hombre con más estilo. Elton expresó las condolencias a sus compañeros de la banda y su familia. Lenny Kravitz también aseguró que Watts era el ritmo y latido de los tones. Y Joan Jett describió a Charlie como el más digno de los bateristas del rock and roll, que tocaba exactamente lo que se necesitaba. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?